Vete tú, luego voy yo, ya está, si hay más gente luego. Andreu en este momento se desplaza sobre sus piernas, que están a su vez sobre sus pies, hacia un punto indeterminado de la sala. Oye, el otro día fui a ver Bohemian Rhapsody. Hombre, qué bien. Sí, has visto como alguien la ha visto. Faltabas tú, ¿no? Faltabas tú por verla. Sí, tú la has visto. No, falto yo. Ah, pues no hables tanto. ¿Y cómo camina Freddie Mercury, no? Caminaba así como Iniesto. ¿A ti qué te gustan los andares? ¿Caminaba Iniesto? ¿Caminaba erguido? Sí, sí, tenía un erguido, era bajico, pero caminaba así. Porque igual si inclinaba un poco la cabeza, el peso de la dentadura le... No sé. Bueno, oye, estoy en el público porque hay dos visitas pendientes. La primera y la segunda. Muy bien. La primera es allí, venga. Como ven, Andreu es un tipo muy metódico. Sí. Cuando hay dos cosas, las etiquetas... Joder, no te podías poner más escondido. Primero y segunda. Es para no molestar a la gente. Tengo que molestar, amigo. Andreu entra... Voy a pasar mi cuerpo. Entre vuestros cuerpos. Por entre medio la gente. Uy, uy, aquí hay un nudo. Uy, madre mía. Un espectáculo maravilloso. Esto es terrible. El show me lo interactuando con su público. Muy interesante tiene que ser, ¿eh? Sí, sí. Está costando. Lo que nos trae ese chaval. ¿Cómo estás? Bien. Me ha costado un poco llegar, tío. Pero ya está. Uy, mira, hay una silla a tu lado. Yo quería que viniera Berto. Anda. Anda, con lo que le ha costado llegar...